Algo más sobre, pues, la desgracia de Acapulco, el paso del huracán Otis. Germán, para ir a otros temas. No, Ciro, solo decir que ojalá por la gente atinen y acierten a una reconstrucción sin partidismos y sin carroña política. Un terremoto, un fenómeno natural. En 1972, tú te habrás de acordar, en Nicaragua, en diciembre del 70, hizo caer al dictador Somoza en mayo del 70. Un terremoto y luego una revolución. Y luego una carroña de la ayuda internacional en Nicaragua. Y más lejos, lo quiero recordar, o sea, y más lejos de filosofía, en 1755, un gran terremoto en Lisboa, hizo dudar a Voltaire de la existencia de Dios. La verdad, estos fenómenos hacen vibrar a la sociedad y también deben hacernos vibrar en aprecio por las víctimas, deben hacernos vibrar en exigencia de pericia y de eficiencia a las autoridades. Pericia y eficiencia. ¿Qué es lo que hay que pedirle a una autoridad? Así es, es todo. De buenas intenciones. Y que por favor se deje ayudar de empresarios generosos, de gente correcta, de seguros, que van a meterle la mano ahí y que no sea solo la mano presidencial para que luego se la besen los... No van a reconstruir esto con los siervos de la nación de bienestar, por amor de Dios. Esto es una cosa enorme en la que todos deben estar involucrados para volver a hacer surgir a Acapulco. No solo el presidente. El presidente no es el dueño ni de Acapulco ni del país y por lo tanto se debe dejar ayudar y debe exigir eficiencia a las instituciones que están ahí. Sí, sí, a las CFE, al IMSS, al Ejército, hay que pedirles eficiencia y que no se vaya, le vaya a pasar lo que a las despensas con la ayuda que pasó en la Ciudad de México. Bueno, cambio de tema. Por favor. Bueno, si hay algo novedoso, si hay información nueva, distinta sobre Acapulco, regresamos de inmediato al tema. Pero bueno, hoy se publica en El Financiero y dijimos que las encuestas de El Financiero serán unas de las que seguiremos en este proceso electoral rumbo a las elecciones del 2024. Publica hoy una encuesta sobre la Ciudad de México y Omar García Harfus tiene una clara delantera sobre Clara Brugada, Germán. Sí. Clara delantera. Treinta y tres por ciento de preferencias, Omar García Harfus, veintiuno Clara Brugada. Y allá atrás el señor López Gatell. Y tienen... Un dígito. Y tienen la advertencia todos los hombres que van adelante en las encuestas que tiene que haber cinco mujeres, por lo menos, de candidatas de las nueve. Entonces, eso, ese round, antes de esta encuesta, lo perdió Harfus en el INE. Se puede. Sí, sí, pero habrá cuatro candidatos hombres. Por eso, pero hay una posibilidad. Y no hay elección más importante para Morena, de las nueve gubernaturas o ocho gubernaturas y la Ciudad de México, que la de la capital. Se puede, sí, yo lo único que digo es, teóricamente se puede ganar la encuesta y no ser el nominado, porque se necesita una nominada. Esto, esto en la Ciudad de México, esto en Puebla, esto en Chiapas, donde hombres encabezan encuestas. Entonces, se tiene... También se encabezan en Tabasco, en Yucatán. En Yucatán, pues en algún lado tienen que sacrificar un hombre. Yo entiendo la importancia y la relevancia de aquí, pero también entiendo que se les vació el Estadio Azul, que no lo llenaron, que fue un fracaso enorme. El Estadio Azul, que no convocaron cuando van arriba de las encuestas, a alguien saboteó, a lo mejor fue un sabotaje. ¿Qué es eso? A ver, explícanos qué es eso, el Estadio Azul. El Estadio Azul. ¿Jugó el Cruz Azul? Que es donde jugaba el Cruz Azul y la Cruz Azul dio Claudia Chembaum y Harfus y Clara Brugada. Yo creo que hubo un sabotaje de Iztapalapa para el Estadio Azul, no para el mundo. Yo creo que hubo un sabotaje ahí. Y entonces, ahí ya salió Mario Delgado, que le falló. Hubo un mitin, que fue el lunes. Sí, el lunes. Y no llegó la gente. No llegó la gente. No llegó la gente. Es un desideño, había bastante gente, no la suficiente para ir al Estadio Azul. No, pero tú no convocas al Estadio Azul si ibas a haber poquita gente. Para eso estaba ahí cualquier rincón de la ciudad, la Plaza de Santo Domingo. Ya no pueden hacer mítines en plazas, tienen que ser en lugares cerrados. Bueno, por eso es un lugar cerrado también, hay lugares cerrados, más chicos. Querían hacer un tema de unidad en la ciudad y no lo pudieron hacer. Entonces, fracasó Omar García Harfus, fracasó Clara Brugada y fracasó, hicieron fracasar a Claudia Sheinbaum. Si eso le hubiera pasado a Xochitl, que con una silla ya se armó un relajo, pues imagínate, con un estadio. No, la cruzazulearon feo ahí y esta encuesta, yo no descalifico a ninguna y menos a esta del financiero, ninguna encuesta. Pero insisto en que las encuestas son para planear el futuro y sí, muy bien que vaya arriba, pero hay un mandato del INE que cinco mujeres. Y hay que, los partidos políticos, tráguense sus discursos de feminismo, porque luego andan hablando en favor de las mujeres y a la hora de ponerlas, andan ahí con que ya cumplimos en Yucatán, ya hicimos esto acá, y quítale el número que pensaste y ya para poner a un macho. No, se tragan sus palabras de discursos feministas y ahora colocan cinco mujeres, así pague Omar García Harfus en la Ciudad de México. Puede haber cuatro hombres, uno de ellos puede ser Omar García Harfus y pues a ver qué dicen todas las personas dentro de Morena o cercanas a Morena, afines a Morena, que fueron tan duros con Omar García Harfus. ¿Cómo van a reaccionar si es que finalmente el lunes, el martes, se dan a conocer los resultados de las encuestas, si es que Mario Delgado no sale ahí con que por el huracán se tiene que posponer esta decisión dos meses o qué sé yo. Pero si el lunes cumplen y se van a conocer los ganadores de las encuestas, que supongo que serán cuatro hombres, cinco mujeres, y ahí quedará la lista y se quita el problema de una vez Morena. ¿Qué van a decir si finalmente es Omar García Harfus en la Ciudad de México? ¿Lo van a acompañar? ¿Van a acompañar a alguien que han acusado de criminal, de corrupto, de estar ligado a los peores intereses? ¿O, muy al estilo Morena, todo se les va a olvidar? ¿Y si el presidente y si Claudia Sheinbaum dicen eso, Omar? ¿Será Omar? Porque qué espectáculo el de los legisladores de Morena, Germán. Pase lo que pase, se discuta lo que se discuta, sea el tema que sea, ellos van a votar siempre lo que les ordene Palacio Nacional, sin tocar una coma. Una excepción esta vez de doña Olga Sánchez, de uno o dos senadores, pero otra vez el grueso, les ordenan votar y ellos lo que digan, lo que piensen, no tienen la menor importancia. Acaten o aguántense a la mañanera y quién sabe qué más. Y muchos de los que se formaron ahí, arrodillaron y andan ahí atrás de los nominados y de las encuestas, a muchos de los que votaron por esta ley y por cosas que no creen, que en el pasillo te dicen que qué bien estuviste, que tienen razón, pero que ellos no pueden votar, no les van a cumplir, no les van a cumplir. Arrodillarse no es la opción. Yo prefiero ser un soldado derrotado de una causa invencible, como es la separación de poderes a la que tú te refieres. Y mi respeto para el discurso y su razonamiento de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Y aquí todo el mundo... Lo pudo haber expresado algunos días antes, para ver si movía una voluntad, porque... Qué buen, y respetable, y es respetable doña Olga Sánchez. No es una crítica a ella, pero... Ese mensaje, cuando sabes que te van a arrasar en la votación... Pues a muchos de los que votaron no les van a cumplir, y entonces será el rechinar de dientes. Entonces, así está, ellos peleados. Y en Nuevo León, Ciro, no quiero dejar... Ven a Nuevo León. Sin Nuevo León. No te vayas sin Nuevo León. Un gobernador abusando y queriendo ahí hacerle al listo con una renuncia que no es definitiva, que es parcial, queriendo poner a su secretario de gobierno, de gobernador, y un congreso también abusando, los dos abusando del poder, poniendo a un magistrado que según yo no es... No es... El presidente del tribunal. No tiene los requisitos, según yo no tiene los requisitos para ser gobernador, porque la constitución establece que un magistrado no puede ser. Ya me van a decir que no es gobernador electo, sino que es gobernador interino. Bueno, entonces ya empezamos con el terreno de las interpretaciones. Pero ahí hay una peleadera también, y ahí está saliendo a rastras un gobernador para, como dijo en algún momento el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pues que no debería de dividirse una oposición. Yo respeto a AMC, pero yo creo que allí este señor quiere salir como sea, el señor Samuel me refiero, el señor gobernador, y lo que le queda es regresar al cargo y ponerse a platicar y a dialogar con el congreso para salir de manera correcta. Ahí también el congreso de Nuevo León le está poniendo a una persona, a lo mejor traen un tapado para después, y este solo fue un garlito, el señor gobernador este nuevo, que es un potencial gobernador para cuando se haga efectiva la renuncia de Samuel García, pero allí hay un choque, un abuso del gobernador por un lado y el congreso por el otro. Y como dices tú, falla la política, falla la palabra, falla hablar entre ellos, ya está saliendo raspado y quiere ser candidato a como dé lugar cuando él dijo en un campo de golf como fondo que no iba a dejar la gubernatura para ir por la presidencia de la república. Pero es que cambiaron las circunstancias, es que las condiciones son distintas, lo que siempre dicen estos personajes, pero bueno, y por supuesto va a decir que en la elección para gobernador de Nuevo León empezó tres millones de puntos abajo y los remontó, entonces que sí tiene probabilidades y posibilidades de ganar la elección presidencial, cómo no, cómo no. Lo mismo es, pero es calcado lo que hizo el Bronco, para mi sorpresa el Bronco obtuvo 4% de los votos, 4.5% de los votos hace seis años. ¿Cuántos va a obtener Samuel García? Pues a lo mejor cuatro y medio, cinco y medio, seis, ocho, a lo mejor diez. Para eso dejas Nuevo León. Pero bueno, esperemos a que nos diga 500 veces que él venía, ¿cuántos puntos atrás estaba Samuel García? 27 millones, ¿no? 27 millones de puntos, 27 millones de luz de puntos atrás en la elección de gobernador Irán. Entonces que puede ser presidente de la república. Gracias Germán, nos vemos por aquí el jueves. Quizá ya, bueno, ojalá, ojalá con algo de la noticia que aliente sobre Acapulco, y quizá ya con los candidatos a gobernadores de Morena. Gracias. Ánimo, Acapulco. Gracias, Iro. Gracias. Hacemos pausa, 8.54, volvemos.